La araña Lola nació en una séptima planta de una céntrica calle de la ciudad de Guadalajara, pegadita a la ventana izquierda del salón de los señores Martínez González. Lola era una araña negra y peluda que durante toda su vida pudo observar con sus ocho enormes ojos negros como el carbón, como los niños corrían y jugaban en la calle, los abuelos paseaban y los adultos corrían de un lado a otro como si un insecticida las persiguiese. Lola tejía todo lo que veía con sus hilos de seda, pero las personas cambiaban muy rápido y ella nunca podía construir la historia tal y como quería. Se liaba, se enredaba y la tela dejaba enormes huecos o se convertía en una maraña indescifrable. Cuando Lola ya era una abuelita y había visto partir a sus tres mil hijos y a sus sus sesenta mil nietos, algo muy, muy, muy misterioso ocurrió. De pronto y sin explicación aparente, la calle se ralentizó. Fue como si todo ocurriese a cámara lenta, como en las películas que le gustaba ver al señor Martínez, esas en blanco y negro. Entonces Lola pudo concentrarse en las pocas personas que ahora contemplaba y se dedicó a ellas con tenacidad. A cada una le entregó un ojo y un hilo de seda. Un hilo de seda y un ojo para los dueños de su hogar, que pasaban todas las horas del día en la casa y reían felices cuando veían la cara de su nieto en la pantalla. Otro hilo y otro ojo para el joven de enfrente, que estaba todo el tiempo subiendo y bajando pesas o montado en su bicicleta estática sudando como un pollo. Dos hilos de seda y dos ojos más para la familia con tres niños que pegaban en su terraza preciosos dibujos de arcoiris de mil colores. Otro hilo y otro ojo para los del sexto, esa pareja que se besaba, se abrazaba, leía y cocinaba como si estuviesen en una nueva luna de miel. Dos hilos de seda vigorosa y dos ojos más para los amigos, esos cuatro que comparten piso y se disfrazaban, se divertían y brindaban apoyándose unos a otros. Y el último, un ojo y un hilo más para... sí, para la mujer del fondo, la de la ventana, la de la esquina, esa que cuando no estaba tecleando en su ordenador, salía al balcón a cantar y a bailar y robaba la sonrisa a todo aquel que la escuchaba. Así, la telaraña de Lola se hizo más y más y más grande, mientras ella iba añadiendo cada detalle de la historia de esas vidas que poco a poco quedaron entrelazadas para siempre.